Deja la luz encendida, quiero mirarte desnuda Ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta Palmo a palmo, beso a beso, así como imaginabas Solo los dos en silencio, enredados en la cama Habías soñado tanto, este precioso momento Pero esto es lo máximo estoy, estoy entrando en tu cuerpo Siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseo Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que en el mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última gota de amor y placer Una vez más te acaricio Mientras tu piel se estremece Y se despierte el instinto y otra vez Quiero poseerte, siento tu pecho agitado Y tu vientre como el fuego Los dos estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseo Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que se queden fundidas tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame Que en el mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última gota de amor y placer Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame 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 Abrázame, 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 acaríciame y bésame Gracias.